Bueno, dije que esta noche tenemos con nosotros a Lolita y Rosario Flores, pero no dije que también está otro gran artista del flamenco, Serguéi, el niño de Sevilla, está esta noche. Y además someteremos a Lolita y a Rosario a la prueba de los trabalenguos también, para ver que está. Vendrán los niños a retar aquí a los mayores, y de momento les voy a dejar, porque ha surgido una nueva receta de cocina muy interesante, del chef que más platos ha inventado en muy poco tiempo a base de moringa, con todos ustedes el maestro de cocina y miembro voluntario de la Cruz Roja, el señor Ruperto Cruz Roja. Buenas queridos televidentes, hoy una vez más estamos aquí en Telemoringa, y hoy nos encontramos en la orilla del mar. ¿Por qué? Porque en el mar la vida es más sabrosa. Y ahora nuestras cámaras y micrófonos se trasladan a los estudios centrales de Moringa al Minuto. Hoy les vamos a preparar, como este país está lleno de costas, y costa mucho trabajo vivir en este país, hoy les vamos a preparar una nueva receta, que es la Moringa Marinera, con el chef que ya viene llegando, Ruperto Cruz Roja. ¡Ruperto! Hoy estamos aquí en el mar, y vamos a preparar una receta deliciosa, la Moringa Marinera, que se hace a base de mariscos, pero los mariscos son muy difíciles de encontrar, y mucho más que cogerlos en el mar. Así que vamos, la Moringa Marinera. Para eso necesitamos arena, que esté seca o mojada, como quiera que la tenga, melón marinero, un melón que sea en la orilla del mar, en unas algas pequeñitas así, huevo de pescado, huevo de caguama, y la Moringa Marinera. Para esta receta sí vamos a necesitar por lo menos, un camarón. Puedes coger un camarón, aunque sea tú. Ayúdame. Déjame su amigo. ¡Ahora! ¡Puedo lo que está muerto! ¡Buenecito! Eso está muerto, eso. Ya tenemos el camarón, entonces ahora vamos a proceder a hacer la receta. Solo nos falta un ingrediente principal y básico para esta receta, que es los huevos de caguama. Y ustedes se preguntarán en sus casas, ¿cómo se cogen los huevos de la caguama? ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Le bajaron por tañuelas a la caguama? Los huevos de caguama se cogen en su hábitat, en el nido. ¿Y por qué están altos? Porque los huevos de caguama se cogen en el nido alto, porque las caguamas se dieron cuenta de que estaban en extinción y se le pusieron los huevos aquí. Y aquí están los huevos de caguama. ¡Guau! Primero, mezclamos un poquito de arena con huevo. El huevo bien batido, para que se le vea la yepa por dentro. Y cogemos agua, y hacemos pumita, muchas pumitas. Y se deja reposar con otro poco de arena. ¿Pero tiene batata espuma? Batata espuma. Porque yo tengo aquí, mira, ¡cogemos moringa morinera, la ponemos en la arena, y le damos un corte pequeño al melón. Y usamos esta parte de aquí para rellenarla con arena y moringa. Arena y moringa. ¿Qué queda más huevo? Y le echamos esto por arriba así, suavecito. Los huevos, los rojuevos, de manera táctico. Es bien, así. Ya, más arena. Poquito más. Quítale, quítale. Échale aquí. Y esto, va a protegernos del sol. Hacemos así. Y dos, ya, listo. Hay un sol aquí en la playa. Exchamos esto. Y cogemos el camarón. ¡Eso! El camarón le arrancamos las patitas. Con las patitas. Con las patitas, camarón. Dos, cinco, tres. Una vez que le arrancamos las patitas, esclamos todo esto, y se lo ponemos arriba. Y ya está listo. El camarón y la moringa molinera. Solamente falta el adorno final, que se hace con el huevo de caguama. El de pescado no sirve. Y no van a pensar que estas cosas se van a echar a perder. Esto lo podemos hacer. Así, dentro de esto, rompemos bien esto. Y como estás en la playa, este producto es bueno como dorador. O como protector solar, como quieras usarlo. Listo, aprovechado todo. Vamos a terminar la receta. Y con otro poquitico más, ya estamos listos para navegar. Bueno, para hacer un guantastrocer a nuestra patria. Ya, chico, cállate la boca. ¡Ey! ¡Qué peste ha pescado! Ustedes aún, vamos a comer a la playa. ¡Está fumando acá, chico, para acá! ¡Mira, peste! ¡Qué de hacer, chico, chistecito, ya! ¡Eh, chistecito, ¿me qué? ¡Cállate! ¡Lolita, morita! ¡Vamos a comer, Lolita! ¡Lolita! Bueno, regresamos después de comerciales con, ya lo saben, con la semana Rosario y Lolita Flores. No se lo pierdan. Se va a divertir y con el Niño de Sevilla. ¡Venimos! ¡Venimos! Morinca Mani, morinca maia, morinca manante, morinca matrá. Morinca Mani, morinca maya, vamos a comer morinca que no hay buena.